Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Sla Turcoglu se llevó las últimas pertenencias de la casa de Jalil Ibrahim Zeyan. Según las acusaciones que circulan recientemente en las redes sociales y en la prensa sensacionalista, en la casa de Jalil Ibrahim Zeyan vive la famosa actriz Sla Turcoglu. Esta afirmación es seguida con gran curiosidad por sus fans y medios de comunicación. Sin embargo, se requiere una investigación detallada para revelar la verdad. Supuestamente, aunque la relación entre Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Zeyan ha terminado, existen varias especulaciones de que los dos todavía viven juntos. Según las observaciones de los periodistas de la revista, se afirma que últimamente se ha visto con frecuencia Sla Turcoglu desde la casa de Jalil Ibrahim Zeyan. Sin embargo, Sla Turcoglu o Jalil Ibrahim Zeyan no han hecho ninguna declaración oficial para confirmar la exactitud de estas afirmaciones. Por lo tanto, no está claro si los dos realmente viven juntos o si esto es solo una especulación. Si Sla Turcoglu realmente vive en la casa de Jalil Ibrahim Zeyan, esto puede indicar que la relación entre los dos sigue siendo estrecha, y tal vez sigan viviendo juntos de manera amistosa. Sin embargo, dado que no hay ninguna declaración oficial sobre la certeza de tal situación, esto no pasa de ser meras suposiciones. El misterio que rodea la relación de la famosa pareja, y el lugar donde viven es esperado con gran curiosidad por sus fans y medios de comunicación. Sin embargo, no hay que olvidar que se debe respetar la vida privada de Sla Turcoglu y Jalil Ibrahim Zeyan. En mi opinión, el estilo de vida y las preferencias de la gente son sus propias decisiones, y las especulaciones externas pueden no tener nada de cierto. Como resultado, las acusaciones sobre Sla Turcoglu vive en la casa de Jalil Ibrahim Zeyan aún no están claras. Sin embargo, parece que tendremos que esperar y observar hasta que se haga una declaración oficial para confirmar la exactitud de tales especulaciones. Quizás lleven vivos mucho tiempo. No podemos saberlo, pero siento que los dos están en una nueva relación entre sí. ¿Qué opinas de esta situación? Estoy esperando sus comentarios. Adiós.